La vocación es ponerte en camino, es hacer un acto de fe, es aceptar la aventura de ir con Dios. La vocación es ponerte en camino, es hacer un acto de fe, es aceptar la aventura de ir con Dios. Creerle a Dios en una salida, hizo el éxodo, dejó su tierra, dejó sus comodidades, dejó su parentela. La vocación es hacer una salida, un éxodo, es romper con aquello que no es necesario, llevarte contigo solo aquello que necesitas. Abraham, cuando oyó la voz de Dios, confió en él, no le pidió muchos datos, no le exigió un GPS para seguirla, solamente le dijo, quiero seguirte. Y él aceptó que las indicaciones Dios se las daría poco a poco, después de cada paso, no le daría un trazo ya definido. Y Abraham, que confía en Dios, da el primer paso. Deja su tierra y deja su parentela y se pone en camino. La vocación es ponerte en camino, es hacer un acto de fe, es aceptar la aventura de ir con Dios, de transitar la vida, siempre atento a lo que Dios te indica. El Señor quiere guiarte como guió Abraham, en tu resistencia, pero también en tus buenas respuestas. Abraham es el padre de la fe, Abraham es el ejemplo máximo de la vocación de todo ser humano, de todo creyente. ¿Quieres creer? Síguele los pasos a Abraham. ¿Quieres responder a tu vocación? Está atento a todo lo que hace él, a todo lo que vive y a todo lo que ama. El Señor te quiere tanto como quiso Abraham, el padre de la fe. ¡Gracias!